El único efecto residual es que ahora solamente puedo hablar a través de esto. ¿Quién es este personaje? Esto es lo que yo me llevaba. Esto yo me lo llevaba. Esto me lo dieron unos amigos mexicanos que son titiriteros. Y entonces esto. Me dieron esto. Es una vida que te ponen en el brazo. Y yo me lo llevaba en las giras. Porque a veces en el bus se formaban discusiones muy fuertes. Y cuando las discusiones se ponían un poquito pesadas. Que la gente ya estaba encojonada. Entonces yo sacaba esto y empezaba a hablar. Ah, tú me contaste esta historia, brother. Se acababa la discusión. Tremendo, brother. Eso era como un tension breaker. Absoluto. Absoluto. Hasta el más encojonado se paraba y se reía. Sí, brother. Lo ridículo es, no, coño. Mira a Rubén jodiendo la paciencia con la reina. Qué madre, brother. ¿Y qué? ¿Cómo estás tú? Todo bien, hermano. Todo bien. Súper contento de la vida. Aquí estaba escuchando un poquito de tu disco. Estaba escuchando, de hecho, el tambor de tu disco. Estaba chequeando porque yo hace tiempo no escuchaba la versión de Peter Conde. Creo que es del 1977 de The Touch of Glass. Es hace rato eso. Arreglo José Feble y estaba viendo. Feble. Me fui a un viaje por ahí, pero nada. Me alegro de que te hayas vacunado. Esta es tu segunda, me dijiste. No, esta es Johnson & Johnson. Ah, esa es una. Sí. Chévere. Ahora, antes de eso, ¿te habían dado problemas para viajar? No me había pasado, pero sé que cada vez se va a poner más y más difícil el asunto para las personas que no tenemos pruebas de que hemos hecho algo para evitar a los contagios y evitar contagiar. Claro. Y yo tengo, como te dije, yo tengo anticuerpos. Sí. Pero esto va a ser necesario para cualquier viaje, cualquiera vaina. Ya lo tengo, ¿no? Así que si me lo piden, yo voy a quitar. Claro, no, bueno. Y era una cosa tarde o temprano tenía que tomar. Incluso teniendo anticuerpos, es algo que te van a preguntar. Oye, usted se vacunó. Claro. Así que yo me voy a hacerlo. Sí, definitivamente. Yo también tengo los anticuerpos. Entonces, todavía no he recibido la vacuna, pero estoy por hacerlo al final de esta semana. Yo me la puse aquí en la esquina. Hay una, tiene un, ¿cómo se llama? Un, la farmacia. Tengo dos farmacias, Rite Aid y otra que es privada ahí de un tipo Alex, un ruso ahí. Ah, chévere. Que es la del barrio ahí, la farmacia del barrio también, que todo mundo llega ahí. Qué chévere, güey. Sí. No te dio síntomas ni nada, no te dio como un dolor, una vaina. Me la acabo de poner tres y media a la tarde, yo estoy esperando, pero no, hasta ahora nada, espero que nada. Pero sí me dijeron, a lo mejor te da fiebre. O a lo mejor te dan... Algún tipo de síntoma. Sí, algún tipo de vaina. Pero digo, como yo tengo anticuerpos, a lo mejor no, no pasa nada. Porque a ti, o sea, que te dio, pero tú nunca sentiste el coronavirus. A mí lo sentí en que se me fue el gusto y el olfato. Pero en ese tiempo, esas no eran síntomas de COVID. Y entonces, pues a mí me dio temprano, marzo. Sí. Esto del 2020. Y cuando yo, cuando hablábamos de síntomas, bueno, yo quiero hacerme una prueba. No, pero usted tiene... La prueba nada se la hacían a la gente que tenían los síntomas de tos y de fiebre y de problemas respiratorios. Y si tú no tenías esos problemas, entonces no te hacían el chequeo. Sí. Sí, lo mismo pasó conmigo. O sea, cuando me preguntaron, me hicieron como una pre-cualificación por el teléfono. Me dijeron, eres joven, ¿qué edad tienes? Ok, tienes situación preexistente. No, pues quédate en tu casa. Y yo estaba así con fiebre y toda la cosa. Pero aquí en New Jersey los hospitales estaban hasta capacidad. No estaban aceptando gente en la sala de emergencia. O sea, había que quedarse en la casa. Pero nada, me alegro de que ya estés ahí y que tengas eso. Por lo menos que cuando tengas que viajar, si necesitas proveer evidencia, tengas eso ahí. Nada, hermano. Nada, te agradezco. Yo sé que tienes un... Últimamente has tenido tremendo itinerario y estás ocupadísimo. Lo más jodido ahora mismo es el libro, ¿no? Que estoy editando eso. Eso es lo más jodido. Porque estoy escribiendo y poniendo cosas juntas ahora. Y esta gente, ya hay un libro. Sí, son 370 páginas. Pero ahora mismo lo que estoy es agregando, leyendo y viendo qué falta para integrar, para conectar. Porque eso fue un borrador que fue revisado por una persona. Pero hay cosas que quitaron. Hay cosas que yo quiero volver a integrar. Sí. Conexiones que no estaban muy claras para mí. En la segunda lectura quiero... Entonces, así que en eso estoy dentro de también el espacio de trabajo. Porque yo me voy para Texas la otra semana. Tú me habías hablado, Rubén, de que había un... Tu best case scenario, o sea, tu situación de ensueño para ese libro hubiese sido ser editado por un señor que desafortunadamente falleció. Algo así. Tuvamos una conversación que me dijiste que era un señor que era un magnate en cuanto a la edita y en cuanto a la escritura, pero él falleció, ¿no? Sí, el señor... Ahora mismo no recuerdo el nombre de él, pero él estaba en Random House y tenía un origen indostano. Ok. Pero era el editor estrella. Y un tipo con una mentalidad muy universal. Y todo el mundo lo conocía, ¿sabes? Es decir, y reconocía su valor. La persona que me ayudó, Cristóbal Pera, que llegó por él, también es una persona que tiene una trayectoria. Digo, ha hecho ediciones, García Márquez y gente, tú sabes, de peso. Así que no... En ese sentido, digo, también tuve asistencia de parte de gente que saben de esto. La única cosa que siento es que, y por eso estoy revisando también, es que la variedad de direcciones que yo asumí hace a veces un poco difícil para una persona entender que un episodio que le resultará no tan importante, por ejemplo, como la primera vez que me senté con Ricardo Rey y una guitarra a tocarle guaguancó raro o guaguancó triste. Eso quizá no le parece importante. Entonces lo quitan. O sea que no hay... Tú dices que puede causar una confusión. No una confusión, sino una... Tal vez perder la atención del leyente si no hay una congruencia en cuanto a... Como que está un poquito random, dice. Está un poquito al azar. Lo que yo creo es que si la persona no entiende quién es Ricardo Rey y le interesa más, por ejemplo, desarrollar el aspecto de mi experiencia como inmigrante en Nueva York. De pronto quitan las páginas de Ricardo Rey para darle espacio a las otras páginas y no se dan cuenta de que mucha de la gente que va a leer este libro está más interesada en cómo fue que a mí me grabaron por primera vez. Porque Ricardo Rey fue la primera vez que un grupo internacional me grabó un tema. Y ese era Richie Rey y Bobby Cruz cuando estaban pegados. O sea, y la historia de cómo fue el asunto. Yo estuve en Brooklyn y fui a su casa. Fui a la casa de Bobby primero y Bobby tenía una guitarra y yo entonces había conocido a Bobby comiendo en Panamá porque habíamos tocado en Chiriquí. Yo estaba en una banda que estaba acompañando a los Estrellas que eran ellos. Yo andaba con el grupo local porque las bandas en Panamá, las bandas internacionales tenían que tener una banda panameña también tocando en el show. Y por supuesto, ellos eran Richie Rey y Bobby Cruz y nosotros éramos los salvajes del ritmo porque no conocían la familia nada más. y cómo Bobby Cruz, de una forma muy amable, me dijo si alguna vez llegas a Brooklyn me avisas y tal y cual. Yo llegué a Nueva York en el 70 y en una cierre de universidad que hubo, me fui para allá, mi mamá me mandó para allá. Esto de vacaciones, lo que quería era que yo no me metiera en problemas. Y esto, cómo llamé a Bobby Cruz, cómo fui a su casa, cómo le dije, tengo un número para ustedes. Cuando me dio la guitarra, le quité la quinta cuerda porque yo tocaba sin la quinta cuerda. Yo aprendí a tocar guitarra sin la quinta cuerda. Yo no tenía quinta cuerda en mi guitarra. Wow. Y cuando él me vio quitando la quinta cuerda, me dijo, ¿qué estás haciendo? Digo, yo toco así, ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando llamó a Richie Rey, que Richie llegó y le dijo, oye, oye, lo que este tipo hizo. Y Richie vio la guitarra y dijo, te falta la quinta cuerda. Y Bobby le dijo, no, él toca así. Me acuerdo la cara de Richie, que se me queda mirando, y digo, ¿cómo vas a tocar sin la quinta cuerda? Que es un bajo muy importante. O sea, esas cosas le interesan a los fans de la música. Hey, ¿te gusta el contenido que estás viendo? ¿Te gustaría mantenerte al día con todo lo que está pasando? Pues te invito a que te suscribas a mi canal. Simplemente oprime la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos nuevo contenido. Ahora, de vuelta a la conversación. Esos primeros encuentros. ¿Qué hizo Richie? ¿Qué hizo Bobby? ¿Qué hice yo? ¿Qué sentí yo con esa gente en ese momento? ¿Qué pasó después cuando salió el disco? Cuando yo por primera vez oí una canción mía interpretada por esos gigantes. Entonces, esas cosas, uno tiene que pelear por ellas porque los que están editando de pronto ven otra proyección y no toman en cuenta esa. Correcto. También la pregunta sería ¿Qué estás tratando? ¿Qué estás tratando? ¿Qué estás tratando de hacer con este libro? Básicamente, básicamente lo que me interesa a mí es compartir experiencias. Que la gente tengan una idea de cómo ocurren las cosas en el mundo real. Esto no fue que yo llegué a Nueva York y entonces yo cogí el teléfono y dije ¡Hey, Bobby! I got a song for you y todo. ok, yeah, mándamela. Entonces mi empleado va y no, no, es que nada de eso funciona así. No. Hay un elemento también de de suerte, pero también hay un elemento de bondad. Hay un elemento de kindness. Hay un elemento de solidaridad. Porque si Bobby Cruz cuando está comiendo esa vez en Panamá que yo me la acerco a hablar de me hubiera dicho mira, por favor, no me moleste que yo estoy comiendo. You know, yo nunca hubiera terminado en Brooklyn con él. Él no hizo eso. Él dijo sit down. ¿Cómo no? Acompáñame. Y esto y hablé con él y y me dio su teléfono y no tenía que hacerlo y cuando lo llamé él se acordaba y me dijo yeah, come over. Tú sabes, esas vainas lo que hacen es que a mí me hicieron ser también así con otra gente y yo espero que diciendo lo que pasó a otros esa otra gente hagan lo mismo. Claro. Y esa por eso es la idea de compartir las experiencias con otros. Le hace la vida más fácil. Le hace les quita les elimina errores apreciaciones erradas y a la vez también es mi forma de darle gracias a gente como Bobby Cruz y Richie Ray que sin las cuales yo no hubiera podido haber tenido el éxito que tengo. O sea, porque el éxito no es de una sola persona nunca. El éxito siempre es producto de toda una serie de aportes de mucha gente. Así que así como es una forma mía de expresar mi experiencia para hacerle la vida menos difícil a otros también es una forma mía de dar las gracias a mucha gente incluyendo las orquestas y las bandas y todo el mundo que yo he conocido porque sin ellos yo nunca hubiera llegado donde llegué. Increíble. O sea, definitivamente no puedo estar más de acuerdo y me parece tan gracioso que hables de tu primera experiencia componiendo un tema para una persona o para un artista de renombre porque así me siento yo ahora mismo. O sea, obviamente habiendo co-compuesto un tema como Ya No Me Duele que haya salido en tu disco y es un sinnúmero de elementos que se atan a esta historia en el cual fue no solamente la perfecta oportunidad donde yo estaba tocando en una barra en Nueva York sino que también tú tuviste la diferencia y la visión de decir ok, este tema se podría utilizar para este proyecto específico. El que te tiene que dar las gracias soy yo porque el tema ya estaba hecho y tú me permitiste a mí entrar como co-compositor de algo que ya estaba compuesto por ti muy bien compuesto por ti y gracias por darme la oportunidad de agregar letras que me parecía que eran necesarias para mi edad para mi experiencia porque es algo que también yo estoy ahora mucho más consciente de que yo tengo que representar experiencias que tengo y por esa razón es que a pesar de que tu letra estaba perfecta habían imágenes que me parecían que eran mucho más familiares para mí a mi edad y a mi experiencia y yo te agradezco que me hayas permitido haberlas incluido y que me hayas dado la oportunidad de ser co-compositor de algo que ya estaba bien compuesto no definitivamente o sea te quería preguntar también o sea hablando de compositores verdad y escuchando que de hecho yo ahora es que hoy mismo es que vengo a descubrir que tambor fue escrita por ti porque yo siempre tuve la impresión de que tambor la versión tambor la versión de Peter Conde de verdad fue escrita por ti te curé o sea en mi mente yo nunca hice mi investigación en cuanto a esa canción entonces siempre para mí yo asumí incorrectamente eso tiene que haber sido Tite porque solamente un compositor en esa era verdad hablaba de esa manera y hasta que dije no lo puedo creer que haya sido que haya sido Rubén y te quería preguntar hablando ahora de compositores y escritores de canciones no hay ninguno como Tite Curet y no sé que opinas tu y cual ha sido yo tenía yo tuve muy perdón no no mi pregunta era cual ha sido la influencia si alguna en tu forma de componer en tu forma de escribir de Tite o sea de Tite Curet si ha tenido algún tipo de influencia en tu vida en realidad cuando yo estaba escribiendo la dirección que yo asumí yo no conocía el trabajo de Tite pero sin embargo cuando conocí a Tite y conocí a Tite el día que vi a Cheo Feliciano con el secteto imperial acompañándolo en un club que se llamaba Casa Blanca que estaba ubicado en Isla Verde eso fue en 1972 y yo fui sumamente yo fui temprano a ver ese show y temprano te digo que yo llegué como a las 6 de la tarde el show era como a las 10 de la noche pero yo llegué porque no me quería perder y quería llegar a tiempo porque mi sueño era ver a Cheo cantar con un secteto nunca lo vi con el secteto de Yokuba hasta mucho después con un concierto que hubo en el Garden donde tuve el placer de conocer al secteto original y tómame fotos con ellos y tal y cual pero ese día cuando llegué temprano como a la hora como a la hora o dos horas quiero decir se apareció la persona que después se identificó como Titecure digo éramos los dos únicos que estábamos sentados en la barra wow él de un lado y yo del otro y me pareció absurdo no hablarle esto es el 70 y qué 72 entonces yo le digo muy buenas buenas tardes me dice y él como su humildad y su 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 timidez no pero su también su atención me dice hola muy buenas tardes entonces digo mire yo soy de Panamá yo vine aquí a ver ah tú eres de Panamá yo sí ah tú cómo te llamas yo soy Rubén y usted yo soy Titecuret y digo ah entonces yo había oído hablar de él por función de que de las canciones de Cheo había hecho todos esos temas berracos temas de Cheo del álbum de Cheo Cheo estaba regresando esto pero también lo conocía por La Tirana él había hecho las canciones de La Lupe La Lupe sí la cantante La Lupe así que bueno pero lo que te quería decir es que hablamos nos quedamos conversando hasta el show hasta el momento en que fuimos al show de Música Brasil y yo me di cuenta a través de la conversación con él de lo mucho que sabía Titecuret de la música de Brasil y de los compositores brasileños etcétera así que ya yo o sea fue el único que me encontré en todo Puerto Rico y en todo Nueva York con un conocimiento tan grande de lo que era la música brasileña MPB4 y yo me quedé es decir quiere decir que los dos teníamos esa sensibilidad hacia la manera de los brasileños de escribir describiendo cosas y por esa razón encuentras tú una similitud en la manera como expresábamos ideas por ejemplo te pongo fíjate para mí el huahuancó es una alborada ese Titecuret yo yo tambor expresión de sentimiento que la piel desde muy dentro interpreta al corazón entonces ya si tú vas viendo la manera como nosotros podemos explicar cierta vivencia cierta experiencia ya te das cuenta de que hay una hay una hay un elemento hay un elemento literario que que lleva a la canción a un lugar espiritualmente hablando que complementa la energía visceral del ritmo entonces son las dos cosas empatadas y esa esa combinación es excelente y es única mira que cuando Tite cuando Tite me da nos da escoger temas con Willy Colón para mi primer álbum que hicimos metiendo mano yo escojo Plantación Adentro Plantación Adentro es una canción sumamente corta sombras son la gente dentro del follaje y de la espesura donde todo viaje lleva la amargura sombras son la gente camarada es donde se sabe la verdad Camilo Manrique falleció por golpes que daba el mayoral y fue sepultado sin llorar una flor de palo y nada más yo veo la canción inmediatamente sé para dónde van los tiros con esta canción en vez de ser lo que desafortunadamente era muy común y por eso Tite era muy estricto con la cuestión de las canciones Tite decía esta canción la canta Rubén esta canción la canta Cheo esta canción la canta o sea él no soltaba las canciones así por así porque quería que las canciones las desarrollaran y la idea era con su venia yo escribí los zoneos yo escribí todos mis zoneos Tite venía a veces con los zoneos escritos ya pero Tite confiaba en mi capacidad el médico de turno dijo así muerte por causa natural claro si después de un atún de palo que te muera es normal me explico entonces yo voy yo voy yo escribo Tite escribe la canción y yo escribo los zoneos pero era porque nos conectábamos tan bien o sea él él se sorprendió mucho de mis conocimientos de música brasileña porque tampoco los encontraba él en Puerto Rico me imagino que también para escribir zoneos lo cual es un arte igual desde la perspectiva de composición escribir zoneos para uno y para otros artistas también que le piden a uno que le escriba zoneos en situaciones en secciones y eso debe hacerte la vida bien fácil Tite o sea el escribir un tema así para darte una historia para tu escribir zoneos debe haber sido no un reto tan grande porque él te da me imagino que Tite se lo hacía fácil a uno por darle en tan pocos versos como tú dijiste tanto material y tanta sustancia para uno a largo o sea ya te dio el personaje de la historia te dio el lugar te dio la locación te dio el problema el plot twist o sea todo o sea absoluto entonces pero eso para eso también se requiere y eso lo tenía Cheo también se requiere una persona que tenga experiencia ya sea que esté informada o que esté dispuesta a informarse y eso quiere decir que cuando vale o sea y es la diferencia de ir preparado a una grabación o de no ir preparado a una grabación yo vi Ismael Rivera una vez cuando hizo el álbum donde están las caras lindas que es una canción de Tite igual que Plantación Adentro by the way igual que Plantación Adentro que es una canción de Tite pero las caras lindas donde yo estaba allí nosotros estábamos Ismael pidió específicamente que Héctor Lavoe y yo fuéramos a los coros él lo pidió específicamente porque eso nos lo dijeron en la faria a mí me lo dijeron dice Ismael que quiere que tú tejes en el coro entonces bueno es un honor para mí y cuando llego me encuentro a Héctor también y creo que estaba el otro creo que creo no estoy seguro había creo que era Alberto Alberto o ya yo el indio uno de los dos no me acuerdo cuándo pero y había uno de Ismael uno del grupo Ismael también ahí no me acuerdo cómo se llamaba quién era pero había otro ahí Ismael llegó a la grabación y nos decía qué quería ¿no? y tenía un oído él oía y quería lo que él quería o sea tú podías tener tu idea de qué es lo que quería él sabía lo que él quería o sea que él iba preparado él no iba ahí a ver qué pasaba otra cosa que recuerdo muy bien y que se lo digo a la gente más joven es que yo noté que Ismael tenía un un folder o un cuaderno no me acuerdo con notas y eso yo lo hacía pero yo consideraba que yo era el único que hacía eso tú pensabas que Ismael soñaba off the tone yo pensaba que sí que todos estos tipos hacen eso así entonces yo fui y lo vi y di que tenía notas interesante y fui donde él y recuerde Ismael y él sabía me estaba preguntando me dijo mira Rubén yo siempre lo invitaba decía mira Rubéncito tú lo que tienes que ver cuando estás en los bailes tú puedes inventar todo lo que tú quieras pero cuando vas a cantar tienes que saber qué es lo que vas a hacer porque lo que tú hagas en la grabación se queda para siempre inventa en el baile pero cuando vas a grabar asegúrate que no vayas a decir disparate claro entonces yo digo wow eso es exactamente así es que es la cosa y eso le demuestra también la seriedad y el respeto que tenía Ismael Rivera por su público entonces la gente que no sabe cree que él era un tipo ah no que se aparecía ahí no 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 empezaba a tiempo y hacía su trabajo y nos íbamos cuando estaba lista la cosa si bueno es que Ismael no es un accidente no es una es una tiene un un cuerpo de trabajo y has a body of work y una musicalidad si si hace hace definitivamente hablando de la musicalidad de Ismael yo acabo de entrevistar a través de este blog a uno de mis músicos favoritos de hecho yo le mencioné que en mi lista en mis top 3 en el mundo entero de acuerdo a mi propia perspectiva mis las personas a las cuales yo aspiro a llegar a ser como ustedes él está dentro de esa lista y tú también y ese es Miguel Zenón que para mí pues un ejemplo de un hombre latinoamericano mudado a los Estados Unidos que ha llegado al más alto nivel de excelencia recibió las dos los dos grants más altos que uno le llaman el de Genius Grant que es el MacArthur Grant y el Guggenheim o sea y Miguel acaba de sacar un disco que se llama Sonero de Ismael Rivera y estuvimos pasamos como una hora y media hablando de ese disco y fue una experiencia increíble porque Miguel es como tú Rubén un pensador y él está hablando exactamente lo que tú dijiste que es la musicalidad de Ismael y de hecho él abre él abre el disco con un sample de Ismael no sé si fue una entrevista que hizo Ismael en algún sitio pero Ismael a capela y entonces Miguel le puso unas armonías bien pero apoteósicas por encima del sample de la grabación de Rubén una cosa extraterrestre y el disco entero son arreglos a cuartetos de jazz espectaculares de la música yo no quiero el quítate del labia perico el incomprendido etcétera pero él tiene un número que se llama Dolores tú lo has oído Dolores este dicen que yo salgo con Dolores para para mirar que yo tengo amores con Dolores yo miraba y ahí tú ves una cosa que yo tengo amores con Dolores no que yo tengo amores con Dolores que Dolores que Dolores entonces entonces te metía la síncopa Dolores Dolores que llenen para que llores o sea sí sí la musicalidad de ese tipo dicen que yo salgo con Dolores que yo tengo amores con Dolores sí no olvídate eso la gente no creo que hayan entendido del todo la calidad de ese mal definitivamente Rubén y quiero a través de eso regresar a lo que dijiste un punto que dijiste que es el que cuando mencionaste lo de Betún amable declara poesía estas cosas de las cuales este poder que tú y te tienen en común de observación y uno dice bueno es como si es como si no un salsero ni un tú you gotta trust people to be who they are meaning un tamborero no te va a escribir una poesía acerca del tambor sino que él te va a decir yo toco el tambor porque es sabroso porque se siente chévere pero si tú pones a un escritor literario del New York Times a sentarse en una rumba o en una bomba en el balcón del zumbador allá en lo y saldea él te va a escribir de una manera te va a escribir lo que está pasando la gente que está sudando una expresión de una señora en una esquina entonces eso es lo que yo siento que pasa esa es la línea común que yo veo entre Tite Curet y Rubén Blades que es como que va mucho más allá es como si todo antes de Tite y de Rubén fuese en 2D en dos dimensiones y cuando ustedes entran al juego se vuelve un juego de cuatro dimensiones porque ahora yo puedo entrar en la escena de la canción o del problema o históricamente la fantasía o la fábula o lo que se haya inventado pero yo ahora me siento que estoy dentro de esta historia es como antes de ustedes en realidad yo no me acuerdo de muchos compositores dentro de la música latina caribeña donde se escribían letras contando historias de esa manera entonces de esa manera es que yo lo veo ¿verdad? yo creo que parte del asunto es que Tite y yo fuimos y somos soy todavía voraz lector lector la lectura yo estoy leyendo desde que tengo 4 o 5 años Tite leía yo no consigo un compositor exitoso que no sea un amante de la lectura y que no haya empezado a leer desde muy temprana edad y que se haya y que haya estado dispuesto o dispuesta a leer todo tipo de libros es decir la lectura hace que tu que tu horizonte inmediatamente se expande efectivamente ¿no? y hay un cuento que es un cuento que han desarrollado lo que controlan la sociedad y lo que controlan la imagen que ellos desean que la sociedad represente donde enredan a la gente separando cosas y te dicen por ejemplo bueno tú no vas a comparar a Titecureta Alonso o a Rubén Blade con Borges por ejemplo a eso yo respondo con un yo yo escogí un poema de Borges de una de sus de la antología que él mismo hizo de sus poemas yo no escogí alguien la la interpretación o la selección de otra persona yo escogí el libro de Borges y decidí con con un experimento tomar un poema oscuro de Borges que tiene una 20 líneas y agregué mis líneas entonces Borges arranca sigo yo la segunda línea de Borges se convierte en la tercera yo agrego una cuarta la tercera línea de Borges se convierte en la quinta yo agrego una sexta y me fui así hasta abajo y entonces ahora tengo una poesía que tiene 40 si la de Borges tenía 24 era son 48 líneas y el la dificultad era la para mí era la de complementar y ampliar y ampliar la idea de la línea original de Borges aún de forma que pudiera corresponder a la segunda línea de Borges y así sucesivamente entonces cuando termino el experimento ahora puedo sin argumento sin argumento de de gritos decirle a los intelectuales que me indiquen cuáles son las líneas de Borges y cuáles son las líneas de Blake y no lo van a poder hacer ¿Qué te causó? ¿Cuál fue tu motivación de hacer eso ese experimento? Borges era muy travieso el que ha leído a Borges y el que conoce el trabajo de Borges sabe perfectamente bien que Borges tenía era muy travieso en el sentido de que Borges se reía de las pretensiones de los que en su época lo consideraban a él un poeta menor o un escritor de de poca categoría ¿Ok? ¿Qué hacía Borges? Borges inventaba bibliografías él por ejemplo te escribió un cuento y te decía en el siglo octavo en el reino de Haram en lo que hoy representa la parte de Mesopotamia más abandonada por la posibilidad del agua el emir Harim Hakat Ulut escribió y toda esa vaina eran puras mentiras ese tipo no existió ni el reino de Harak ni un carajo entonces la gente se ponía a buscar los libros de donde sacaba esto porque él también te decía esto aparece en los anales esto es la definición de un troll hoy en día le dicen un troll estos son los anales del califato del quinto califato del tercer siglo de Larim Bajan Burú no me crees búscalo ahí está anda y busca el libro huevín y entonces él hacía eso bastante eso está de madre y yo me reí mucho de eso porque era básicamente una forma de poner en su lugar a los pretenciosos pero a la misma vez era era el privilegio del autor chico la prerrogativa del autor yo voy a crear mi propia bibliografía y qué te entretuvo te sirvió eso es lo que vale entonces no tu pretensión de qué debe ser y eso me llevó a ese ejercicio aparte me dio también la oportunidad de poder porque lo que hice fue que comencé a escribir me decidí a hacer un poema leía un poema de Borges y yo escribía inmediatamente mi reacción al poema de Borges pero con mis propias palabras así que empecé a hacer eso y a escribirlo en los márgenes del libro y yo lo tengo aquí ahí está así que wow esto pero pero lo que te quiero decir es que ese es el el aparente conflicto que no existe es como decirte que la canción ya no me duele no puede ser interpretada en forma de swing pues sí ¿quién digo? es decir el tipo pero entonces se requiere a alguien que que conozca que le guste el swing y que diga tú sabes qué vamos a hacer vamos a hacer en vez de hacer un bolero que está bien claro está muy bien así porque esa canción a mí me parece que de la excelencia del tema que tú escribiste esa es una vaina como de manzanero esa canción de esa calidad wow o ya no me duele o sea está bien pero de pronto dices coño ¿tú qué? ¿y por qué? y en español no hay muchos records de jazz tradicional con un big band del swing que las letras sean en español correcto pero también a menos que un jazzista como digamos un Nat King Cole o alguien así quiera hacer un tema de algún compositor en español como Armando etcétera o quizás 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 o aquellos ojos verdes como lo hacía Nat King Cole etcétera pero es algo que es bien raro una rara de saber algo tradicional pero en español como un big band y se oye bien al punto de que la gente no arma lío con eso el lío te lo arma eso que creen que nada debe hacerse por primera vez el purista claro y el elitista la persona que pretende que nada cambie definitivamente o sea me estabas hablando ahora mismo de lo de Borges y me acuerdas la película de Sean Connery con este actor jovencito afroamericano que se llama Finding Forrester esa tremenda película y esa película pues es un chamaco del barrio pobre de Nueva York y en ese gueto vive en un apartamento metido un tipo que se llama William Forrester que en su tiempo era uno de los escritores más importantes así la película que es Sean Connery y entonces en la universidad el super elite se me olvidó el nombre de la universidad una Ivy League School le dan una beca a este afroamericano por escribir pero obviamente estos maestros son de la alta alcurnia estos profesores y dijeron no tú tú eres un pobretón y pensaban en William Forrester como de hecho tenían su pintura en una de las de estos de esa universidad ¿verdad? como uno de los grandes y de repente bueno sin contar mucho de la película leen en su final examen o en su final poema en su final whatever este muchacho escribió algo de él mismo y todos pensaban que había sido William Forrester no podían discernir la diferencia y al final se aparece Sean Connery en persona dice yo no yo no escribí eso solo escribí este muchacho entonces cuando dijiste lo de Borges es verdad muchas veces las personas prestan menos atención al material frente a ellos y más al al nombre o al o al concepto elitista de no porque si lo hizo Víctor Víctor este Facundo el segundo de España pues entonces ahí sí sí tiene credibilidad pero si lo hizo Juan del Campo entonces no y es algo que debe debe cambiar es una como una un acondicionamiento social que es producto de la misma enfermedad e ignorancia que produce el racismo es lo mismo exactamente creer que alguien porque tiene un color de piel o porque nació en algún lugar o porque tiene un acento de pronto esa persona no es capaz de X eso es absurdo completamente absurdo o porque naciste en este lugar tú no debes hacer esto tú no puedes tocar esto claro es absurdo y piaza y esa misma raíz común pasa con lo que hablamos del clasismo y lo que dice el racismo el clasismo pero también una parte bien fea que este host de HBO Bill Maher lo habló que es el no sé cómo decirlo en español pero él dice la parte más fea de Estados Unidos no es ni siquiera esa es el ageism que es la discriminación en contra de la edad donde vivimos una época me siento bien raro con 30 años de edad 31 años de edad diciendo esto pero veneramos la juventud y donde estamos en una adoración constante en el altar de la juventud y le hemos dado todo el crédito a la juventud con todo incluyendo la política incluyendo a decisiones importantes en nuestros países sin embargo demonizamos y estigmatizamos a las personas de edad mayor o después de cierta edad tú te vuelves un poco irrelevante porque tú como eres un viejo pues ya no sirves para nada y no se dan cuenta de que Bill Maher hace un gran caso en el sentido de que él da ejemplos de políticos que fueron exitosos no a pesar de su edad sino por su edad porque sabían cosas que los políticos más jóvenes no sabían porque había podido lograr cosas y ya había estado en las trincheras y ya había luchado con eso y me doy cuenta de eso de que eso es otra parte de discriminación que tiene la juventud hoy en día que no hay una no sé una arrogancia verdad que se siente en la cual la juventud piensa que lo sabe todo y tiene todas las respuestas en vez de naturalmente este inclinarse hacia buscar consejos y buscar y buscar de los mayores en su comunidad o en su familia o de los abuelos y si no tienen abuelos pues de personas mayores que les enseñen como a como a ser gente como a ser ciudadanos etcétera pero eso es lo que lo que pienso verdad este quería quería preguntarte en cuanto al disco nuevo un poquito verdad en cuanto a Sal Swing de hecho a todas las personas que están viendo esto vayan y chequen si no han visto es más si ustedes no saben quién es este hombre frente a mí este es Rubén Blades cantautor pero este es un hombre de renacimiento porque es un hombre que ha trabajado en todo sitio de todo tipo de ángulos en la vida y lo digo de esa manera así jocosa porque el mismo Rubén es el primero que lo dice que hay personas que no saben que él es cantante o compositor que solamente piensan que él es actor así como hay personas que solamente creen que él es músico y dicen no él no actúa el músico en el que es el cantante y hay personas que él simplemente es político o abogado o lo que sea entonces las personas que están viendo esto ahora mismo que estén viendo esto y no conozcan a quién es este señor les recomiendo número uno que vayan a chequear su nuevo disco porque vamos a ir con Rubén vamos a ir desde adelante hacia atrás pues vean escuchen este disco nuevo es increíble y te quería preguntar en cuanto a este disco Rubén o sea es uno de los primeros si no el primer disco que escucho en mi vida que sea tan como cuál sería la palabra o sea tan agresivamente dos ángulos es salsa literalmente es salsa y es jazz tradicional o sea una canción después de otra que que te inspiró para hacer un disco de esta manera un disco así primero que había hemos tenido siempre yo por ejemplo cuando empecé en Nueva York a cantar yo empecé con Rey Barreto Rey Barreto que en paz descanse mano a las manos duras conguero pero Rey Barreto era un amante del jazz así que no era no era raro el que nosotros compartiéramos tarima con jazzistas cuando salsa meets jazz cuando nos íbamos a las 125 116 en los sitios esos que eran como una especie de de trucks donde estaba tocábamos tocaba Billy Taylor y su trio y tocaba Rey Barreto o sea eso por un lado por otro lado en Panamá yo tuve mucho contacto con músicos de jazz Seth Rose que era pianista Dickie que era batería Clarence Martin que era bajista los grupos los grupos que tocaban en un club allá que se llamaba Club Windsor que hacían descarga de jazz los domingos donde venían soldados que de la zona del canal que habían sido drafted por el army y bajaban con sus instrumentos a tocar en el Club Windsor con Gene White Bad Gordon Jimmy Maxwell Zagui o sea había movimientos de jazz Rubber Legs esto y Dave Clovis y toda esa gente Danny Clovis y toda esa gente digo yo siempre tuve consciente de la existencia del jazz cantantes como Sinatra como Tony Bennett Mel Torme Sammy David Jr eran tipos que yo conocía y que me gustaba lo que hacían así que yo crecí con esa con esa con esa capacidad de de no de no considerar esto no lo puedo hacer claro por otro lado cuando hicimos el concierto con Winton Marsalis en el 2016 a instancia de Carlos Enrique Carlitos Enrique el bajista si gran amigo colega tremendo tipo Carlitos y tú sabes Carlitos hizo arreglos y fue el que le metió en la cabeza a Winton oye porque no hacemos esto acuérdate que antes de eso Machito y Mario Bausá tenía a Charlie Parker grabado con la banda de Machito o sea las Machito lo solo de Charlie Parker con la banda de Machito Bausá había sido el director musical de Chick Webb Bausá fue el que le presentó a él la fisiera a la Chick Webb o sea mi maestro mi maestro de Solfeo fue Alberto Socarras que es flautista que también que se fue mi maestro de Solfeo y que también fue maestro de Winton y de Rubén Rodríguez el otro día estaba hablando con Rubén y el medio que está Alberto Socarras fue el que le enseñó Alberto Socarras profesor que es flautista el primer solo de Flauta y Jazz fue de él fue Socarras ese fue mi profesor de Solfeo entonces había todos estos elementos la gente con la que nosotros tocábamos compartíamos tarima los Playboy Jazz Festival el festival de Jazz Aratoga con como se llama con Dizzy Gillespie con Miles Davis o sea la semana que tocamos en Montreux con Seidel Solar éramos Miles Davis esto actor Piazzolla y nosotros o sea o sea que había una había una conexión había una había una conexión allí que que generó amistades y también eh eh contribuciones y combinaciones así que yo he grabado con Marcus Miller yo he grabado con un chorro de gente eh Joe Sample ha hecho música mía eh Terry Blanchard hemos estado con Terry Blanchard el disco de Chick Corea que salió el disco con Chick Corea que fue para descanse lo último que hicimos con Chick Corea el trabajo ese de Antidote con Chick íbamos ahí de gira pero el concierto del 2016 con la Lincoln Center Jazz Orchestra diría por Winton Marsalis eh la intervención de Calito Enrique Calito Enrique Enrique que que me dio la le dijo a Winton vamos a hacer esto esa eso fue el primer trabajo que hicimos ya específicamente mitad de la mitad del del trabajo era en español y la otra mitad era en inglés ¿no? correcto eso lo hicimos el Rose Theater tuvimos tres noches dos shows por noche llenos eh llenos hasta la hasta la tapa hasta la madre y entonces todo el mundo contento yo me quedé pensando y yo esto ahora hay que seguirlo la otra cosa fue que me interesaba que la banda de Panamá la banda de Roberto Delgado que es una excelente banda y Roberto Delgado con un excelente músico y excelente de todo si Roberto y los muchachos dijo vamos a abrir el compás no nos vamos a quedar solamente en lo de la salsa y vamos a movernos en otras direcciones musicalmente es algo que le conviene a los muchachos pero no solamente porque vamos a tener oportunidades de poder participar de otro tipo de festival sino también porque musicalmente espiritualmente intelectualmente eso los va a ayudar a abrir más y a desarrollar más ¿no? que hacen el mismo sitio claro así que yo periódicamente cuando me voy sintiendo muy cómodo en una situación yo me salgo que fue lo que hice con 6 del solar cuando hicimos Buscando América yo me fui para la Universidad de Harvard por dos años o sea ese era el momento que todo el mundo no ahora es ahora es que está pegada la cosa y yo no 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 cálmate esto no se va para ninguna parte vamos a hacer otras cosas vamos a complementar así que esto fue una medida para complementar cosas y para darle también a la banda una dimensión distinta que descubrieran sus propias capacidades y las aumentaran y en términos de lo que es la combinación entre la conexión entre jazz y la música afrocubana simplemente hacer otra vez insistencia en que ese es un punto que se ha venido manifestando hace muchísimas décadas y que no debe sorprender a nadie que esta comunicación exista sí definitivamente y quién más que tú que cargas la historia de ambos mundos y eres uno de los únicos ya que que puede decir que que carga esa historia de el el junta entre la salsa y el jazz y es verdad todo ese contexto que proveíste acerca de todos esos años y esas décadas donde los salseros y los músicos de jazz en los nightclubs de repente uno venía y sacaba la trompeta un Woody Shaw o Freddy Hopper y de repente se trepaba con una banda latina y empezaba a llamear y viceversa tremendo brother ah Rubén habría tanta tela para cortar pero obviamente no si tienes algo que añadir en cuanto a lo que viene en cuanto a ahora mismo yo sigo trabajando en Fear the Walking Dead estoy haciendo el papel de Daniel Salazar vamos a empezar la séptima temporada la otra semana me voy a Austin Texas a continuar filmando el álbum está a la venta ahora espero que la gente lo apoye yo le digo a la gente que es necesario apoyar la música es decir toda esta cuestión tiene costos y queremos que la gente apoye el trabajo no solamente admirándolo cuando lo escuchan sino también apoyando a través de la compra del álbum y ahora mismo lo que tengo estoy trabajando en la edición del libro que estoy haciendo para Random House que es una serie de experiencias en términos de mi mi vida como músico como actor como inmigrante como político también narro mi participación en el proceso de Panamá cuando corrí para presidente en 1994 y después los 5 años que dediqué al servicio público en Panamá a cargo de la industria del turismo y nada diciéndole a la gente por estas experiencias que espero que sirvan para darle a la gente la oportunidad de no cometer los errores que yo cometí y también de aclarar cosas porque ese es un punto muy importante para mí y más cuando llegas a la edad mía yo tengo 72 años voy a cumplir 73 y es bueno que ciertas cosas queden claras porque si no las aclaro yo solamente va a quedar la versión que anda por ahí que son versiones que no necesariamente se ajustan a la realidad así que gracias a ti por la oportunidad vamos a ver qué más hacemos juntos claro que sí porque sería bueno seguir esto me parece que otra vez tu capacidad como compositores es impresionante así que espero que esto lo sigas haciendo y que sigamos trabajando juntos gracias Rubén gracias a ti hermano y te tenía una última pregunta para cerrar hay alguien viendo cuando yo suba esto a YouTube y sé que muchísimas personas alrededor del mundo lo van a ver y digamos que hay un chamaquito viendo este video en YouTube tiene 25 años es latinoamericano vive en cualquier sitio de Latinoamérica está viendo a mí hablar contigo hacerte preguntas es músico está tratando de encontrar su identidad en la música está tratando de encontrar quién él es ¿qué tú le dices chamaguito 25 años está todavía hustling trying to make a living what do you say to them ¿qué tú le dices a ese chamaguito? yo le diría believe in you believe in yourself trust your instinct if you're gonna write si vas a escribir lee todo lo que puedas edúcate eso es súper importante confía en tu instinto y no creas que no puedes la mejor definición del fracaso es no tratar wow eso es lo más importante es decir y no esperes no esperes aplauso espera la satisfacción que te da el trabajo que has hecho de la mejor manera posible eso es lo más importante llévate eso qué madre bueno Rubén no hay más nada que decir hermano te agradezco tu tiempo igualmente y brother como siempre buena suerte y éxito con el libro con este nuevo lanzamiento de Salt Swing con bueno con el viaje que tienes ahora para de vuelta a Texas sí a Texas Fear the Walking Dead y bueno ahí lo tuvieron señoras y señores Rubén Vlades